¡Ay, sí! ¡Aquí está la voz del podcast de Mario Filho! ¿Por qué no hace la voz de mi podcast? ¿Cómo te va, rata? Hace mucho que no te veía. Pues usted, que está trabajando ahí con el Mario Filho. ¡Ay, sí! ¡La voz del podcast de Mario! Nunca ha trabajado para el podcast de la rata. ¿Va a haber un podcast de la rata? Si usted le hace la voz, sí. ¿Quién le va a hacer la voz a la rata si la rata es... ¡No, al podcast! ¡Ay, no lo soporto! ¡De pronto me vuelve loco! ¡Ay, porfa! ¡Ay, rata, por favor! ¡No te sofoques! ¡A tu cuesta! ¡Tengo dinero! Tu amigo Mario, ya ves cómo es desequilibrante. Él sí tuvo presupuesto para pagarle. ¡Oh, está bien! ¡No importa!